Y bueno, estamos en uno de los lugares más representativos al poniente de la ciudad, estamos en el Centro Comercial Santa Fe y en un lugar especialmente para niños que hoy combinamos niños y grandes. ¿Por qué? Porque es el Lego Dimensions, es la presentación de este gran juego tan esperado que combina la realidad virtual con el presente. ¿Cómo? Bueno, con una plataforma tú puedes armar un juego, lo que tú quieras, una nave espacial, de las 14 licencias que tiene Lego, como Batman, Los Simpsons, DC Comics, entre otros, y esa plataforma y ese juego que tú puedas armar lo pones en la plataforma y eso se dispara a la pantalla y con ese ya puedes jugar en realidad virtual. Así que más adelante vamos a estar en el teatro y vamos a tener el one on one con el productor que hizo usted, este gran juego, esto es Lego Dimensions, aquí al norte, al poniente de la ciudad, aquí en Santa Fe. Yo soy Charlie, están en New Music, esto es el Shuffle, adiós. Echale, échale, 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 por favor. Y bueno, tengo la gran fortuna de estar con el encargado, el productor de Lego Dimensions. Doug, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué es lo más importante de este juego en su realización? Getting Lego on board to produce their toys, to design each of the models was an incredible process and one that we're really excited about because, as you know, this is the first time we've been able to take our Lego games and combine them with the real toys and created a completely new experience. Who is the person who would say, like, okay, we need to take the toys and the game and Fusion and you have the new game? So, TT Games, who is the development studio behind all of the Lego games, they were founded by a man named John Burton. John Burton is from England, Inglaterra. And he came up with this idea many years ago about combining the toys and combining the game together, but it wasn't until very recently that we had the hardware and the ability to actually make that dream come alive, yeah. Thank you so much. You have now to present the game. Yes. For our friends of New Music, it's a great pleasure that after many years of working on this idea of fusioning the toys with the virtual reality, we already have it. Ahorita Doug will show you the demonstration of the game, so Doug, thank you. It's a pleasure. Welcome back to Mexico. Thanks, man. And we're going to go ahead. We're going to go ahead. Ciao. Ciao. Thank you very much for coming and to see a lot of people here, it's a pleasure to be here to be here in the city of Mexico, in the city of Mexico, in the city of Mexico. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.